Buenas tardes, muchas gracias por venir a la Biblioteca Nacional. Tenemos hoy en el ciclo de literatura a Marcos Ordóñez, que aún viviendo a caballo entre Madrid y Barcelona, y más en Barcelona que en Madrid, es uno de los cronistas del Gijón, y que nos ameniza los fines de semana con sus entusiastas crónicas teatrales. Pero como todos ustedes le conocen, simplemente les voy a pedir que le demos un aplauso de bienvenida. Bien, buenas tardes. He escrito la conferencia, porque si no la escribo, tiendo a irme por los cerros de Úbeda. Entonces, no sé si habrá quedado largo, como yo llevo las gafas de leer, por eso le decía que se acercaran, cuando ustedes me hagan señales de agonía, yo paro. O sea, ese es más o menos el plan que tengo. Y la conferencia se titula Escribo para fijarme. Me preguntaron qué título extraño es este, y dije, bueno, lo explico. Con el primer párrafo lo cuento. Escribo para fijarme, para caer en la cuenta, para fijarme en las cosas y en la gente, y en lo que pienso y en lo que siento, que no siempre está claro. Fijarme en el sentido de observar todo con mayor precisión, porque todo pasa demasiado rápido, pasa por detrás y pasa por los lados, cuando andamos despistados, embabiecados, envueltos en ruido. Y fijarme en la acepción de anclaje, de hincar los pies en el suelo, con las líneas como rieles, para que el viento del tiempo no se lo lleve todo y a mí con él, para que todo no sea fantasme. Parece retórica, pero es autoprescripción facultativa. Necesitamos la precisión del arte, necesitamos un arte que fije y nos fije, necesitamos ese punto y aparte que, colocado en el lugar correcto, como decía Hemingway, nos desgarre el corazón con la fuerza de unas tenazas. Hará 40 años, mi amigo Raúl Ruiz me dio mi primera lección de arte. Estábamos en su cuarto y en la pared había una reproducción de Picasso. Jarra, vela y cacerola esmaltada. Me señaló el intenso azul de la cacerola. En ese momento yo estaba mirando el cielo purísimo que resplandecía a través de la ventana. Sí, pero necesito el del cuadro, dijo, como si me hubiera leído el pensamiento. Tiene más fuerza porque Picasso atrapó un azul como el de afuera y lo cargó con su deseo y su memoria. Tiene más fuerza porque es el azul del logro. Me llamó muchísimo la atención esa frase. El azul del logro. El azul de la representación. El azul del arte. Siguió. ¿Qué azul crees que era más poderoso? ¿El que brillaba en el cielo de Colliur? ¿O el que boca machado cuando toma un papel y escribe en el más hermoso verso inacabado de la historia estos días azules, este sol de la infancia? El azul de Colliur, fijado en un trozo de papel y arrugado en el bolsillo de un viejo abrigo, es para siempre un azul machadiano inmúltiple, azul de Sevilla y azul de Soria, y azul acechado por las bombas y la derrota, y azul invicto, como el flamear de la bandera imaginaria de un país perdido. Del mismo modo que para mí, el azul de Picasso será siempre azul Raúl, el azul de aquella mañana y de su recuerdo. El pasado mes de febrero publiqué un libro titulado Un jardín abandonado por los pájaros. Cualquier libro de memorias, y la memoria misma, enseña que el recuerdo muchas veces es engañoso. Creemos que algo sucedió exactamente así, hasta que otro testimonio indica que fue de otra manera, y el de un tercero modifica a los otros dos, y así sucesivamente. Aprendemos también que lo que importa no es tanto la exactitud, sino la intensidad del recuerdo. Esto es, como creíste vivirlo y lo sigas recordando. Cuando además trabajas con la memoria de otros, la juventud de tus padres o abuelos, por ejemplo, has de aceptar que esa duda se multiplique, y que al contar lo que te contaron, las personas se conviertan un tanto en personajes. Es decir, en criaturas novelescas cuyo devenir está basado en hechos reales, como dicen en las películas. Tenía claro que la norma fundamental a la hora de escribir unas memorias es la de cortarle el cuello a lo anecdótico y transmutarlo en narración. Se intenta que todo sea relato, que interese por sí mismo y que los perfiles sean verdaderos. La segunda norma es que hay que dirigirse esencialmente a los sentidos, que las cosas huelan, brillen, tengan color. Yo tenía dos modelos de altura inalcanzable. Habla memoria, de Nabokov, y Quemar los días, de James Salter. El poeta Gabriel Ferrater decía que el escritor es como el artillero, está siempre condenado a que su disparo caiga bastante por debajo de su objetivo, y, pese a ello, ha de seguir intentándolo. Yo había utilizado materiales autobiográficos de modo más o menos directo, a cualquiera puede sucederle, de 1990, en Una Vuelta por el Rialto, del 94, y en la última parte de Turismo Interior, que publiqué en 2010. En Un jardín abandonado por los pájaros retomé historias contadas en esos libros, pero de manera distinta, porque ahora tengo más datos y porque mi mirada ha cambiado. En la adolescencia, y yo tuve una adolescencia muy prolongada, uno tiende a creer que es hijo de sí mismo y que no debe nada a nadie. Gran error. En mis anteriores libros autobiográficos había más sombra que luz, así que ya iba siendo hora para compensar, me dije, de abrir ventanas y dejar entrar la claridad que la hubo y mucha. Esto no fue deliberado, salió así. Escribir un libro en el que la memoria juega un papel importante implica no solo recabar datos, sino ponerse en disposición de recordar, y esa voluntad ha de ser una mezcla de evocación e invocación, porque los recuerdos no vienen solos y a veces solo asoma de ellos una punta. A caballo entre imaginación y memoria, el padre y la madre de la literatura, se trata de buscar la llave que abre la puerta de los recuerdos para volver a entrar en ellos como en una casa cubierta por el agua. Las fotos de infancia espolean la memoria como lo hace una canción, un sabor o un perfume, pero provocan una considerable sensación de irrealidad. ¿Quién era ese niño que ni siquiera se me parece, salvo por las orejotas? ¿Existió realmente? En esas fotos primeras echamos en falta, como en ningunas otras, la tridimensionalidad de la cámara cinematográfica. Necesitaríamos que se abrieran por los lados, que el triciclo del niño echara a andar y que el reconocimiento de lo que había alrededor certificara la existencia de la criatura. Sí, aquellos eran sus dominios. En la tridimensionalidad entraría el color malva de aquella tarde, pero la foto es en blanco y negro, y el volumen afilado de la esquina de la mesa. Y faltan también los sonidos, aquellos pájaros, aquellas campanadas, aquellas voces de la radio. Hay algo todavía más inquietante que la irrealidad de ese niño antiguo que parece mirarnos desde otro planeta, su ausencia en una foto familiar. Tal vez sea esa la primera y arrasadora noción de pasado, cuando el niño, al ver una imagen de sus padres jóvenes, atisba como un destello el inmenso continente sumergido de la vida que precedió a su nacimiento. Creo poder fechar esa experiencia a mis cuatro o cinco años. Mi padre me lleva a la pensión en la que había vivido de soltero para que la dueña me conozca. Tras los abrazos de rigor, sigo a la señora Ledesma y a mi padre por el pasillo. Abre una puerta. Ya verás que está todo igual. Desde que te fuiste no hemos vuelto a alquilarla. Enciende la luz. Mi padre se queda en el umbral. Me asomo entre su cadera y el marco de la puerta. Un balcón cerrado, una cómoda, en el centro un somier con el colchón enrollado. Aquí vivió tu padre, dice la señora Ledesma. ¿Mi padre sin mi madre? ¿Cuándo? ¿Cómo? Pregunto. ¿Y yo? ¿Dónde estaba yo? A lo mejor la raíz de ese libro y de alguna parte que he escrito, de alguna parte de lo que he escrito, se encuentra en ese momento, en esa habitación deshabitada, la percepción de la vida anterior como un hueco, una ausencia que imperativamente había que llenar con palabras, con invocaciones. Busqué puertas laterales. Intenté incluso llevarme a la cama los territorios que necesitaba explorar, entrando en ellos desde la dormevela. Y más de una vez lo conseguí. Entré así en la casa de mis abuelos y en el sueño pude atrapar objetos olvidados, huellas perdidas, la muesca en aquellos prismáticos de teatro, pretéritas disposiciones de la luz, rincones que no había llegado a vislumbrar en estado de vigilia, como si en el sueño estuviera viendo una película de mi infancia. Sentí una nostalgia desmesurada de esas películas que no tuve, pero ahora que lo pienso no estoy del todo seguro de que sean una buena cosa. En las vidas de los niños de hoy se filma prácticamente todo. La vida anterior a su nacimiento, el nacimiento mismo, los acontecimientos destacables, cumpleaños, festejos y el avance de la vida cotidiana. Y me pregunto hasta qué punto lo virtual no acabará anulando, en cierta forma, la experiencia memorialística. ¿Hubiera sentido yo la necesidad de atrapar el pasado, de haberlo tenido así a mi alcance, hecho presente por una afirmación? ¿No necesitará el recuerdo ese esfuerzo invocatorio para fijarse como tal? ¿Ha de haber una diferencia entre contemplar pasivamente y hacer tuyo el recuerdo, conquistarlo? Un trabajo semejante al de la escritura, tomar aire para sumergirse en las profundidades que creíamos mero turbión de barro y ruina y emerger, si hay suerte, con una moneda de plata entre los dientes. Vayamos al principio. Primero, está el silencio, un silencio que avanza y empapa y se extiende, cortando en dos los días y las noches como la proa de un barco fantasma. Un silencio que es mar espeso y barco fantasma al mismo tiempo. Aquí ya era una época de grandes ahorros y de grandes silencios. Hay silencio en las casas, la de mis padres, la de mis abuelos, las de mis vecinos, voces distantes, voces medrosas, voces apagadas y silencio en las calles sin coches, solo uno de cuando en cuando, tan aislado que no parece real. Una estela maravillosa que se difumina en el techo de la habitación, cerrando de nuevo los portones de la oscuridad. El silencio de aquella infancia y aquel tiempo y luego el niño que aprende a juntar palabras para llenarlo, tratando de fijarse. Palabras que se convierten en frases atropelladas, encabalgadas o la simple voz, la voz que no calla, que grita y que llora y que ríe. Estoy aquí en mitad del silencio, estoy aquí bajo la estela tan fugaz, bajo los árboles de luz, entre las sombras, con los ojos desvelados y fijos en la puerta del armario, que empieza a entreabrirse, muda, sin un crujido. Dadme la mano, dadme la boca, dadme el pecho, dadme todo lo que no puedo alcanzar. También hay risas como coches brillantes atravesando ese silencio, susurros, frases de amor, canciones extranjeras, porque todo lo bueno era extranjero, canciones italianas, alegres como un día junto al mar, canciones alemanas, oh, me impapá. Y algo más, algo que se parece al sonido de la lluvia en las ventanas y a una canción sin palabras, solo música, una canción esperando mis palabras. Escucha bien, escucha con atención. Puede que ya escucharas esa canción desde el vientre de tu madre, un golpeteo leve, rítmico, que acompaña, que adormece, que sigue ahí, en la tarde malva y vacía, antes de que las farolas tiemblen, y en la alta madrugada, y cuando la noche intenta ser mañana, una máquina de escribir portátil muy cerca de su vientre, en la mesa de la cocina. Ese puede ser el primer sonido, la primera canción. Mi madre copia novelas baratas a máquina, hay que sacar dinero de donde sea, un niño es una boca. La imagen que acompaña ese sonido es una silueta, como una sombra chinesca, en el centro de las cintas marca Cores. Una orla bajo el celofán rojizo y el dibujo sin rostro, puro perfil, pura sombra, de una muchacha con las piernas largas y cruzadas, tecleando, tecleando. Almodóvar utilizó esa imagen para el cartel de la flor de mi secreto. Ahora escucha un poco más, aguza el oído. Hay otro sonido como un eco que le responde desde la habitación del fondo. Mi padre escribe también, tras la puerta cerrada, novelas de policías y ladrones, con el seudónimo de Conrad of Bali. El recuerdo no es veraz, casi nunca lo es. No podían tener dos máquinas, no había dinero, escribían, sí, por turno, seguro. Pero el eco sí es veraz, y la alternancia. El eco es la canción de mis padres, cuando uno acaba su canción, el otro le contesta. Las dos máquinas construyen un solo sonido, una sola nana. Cantan para mí, para el rey de la casa, para el rey secreto del mundo. De repente, cuando uno de los dos no responde, vuelve el silencio, y con el silencio, el llanto del animalito. ¿Por qué llora ahora? ¿Por qué llora así? ¿Qué le duele? ¿Qué le pasa? Misterio. Las respuestas son las presumibles. Tiene hambre, tiene sed, tiene fiebre. En aquella época no se consideraba verosímil que una criatura descubriera, solo o en compañía de otros, el secreto e inmundo placer de revolcarse en la ausencia, el intenso goce del vacío como el más profundo vientre. Cuando cumpla trece años, mi padre me regalará su máquina de escribir, una máquina portátil, gris, metálica, como la de los corresponsales de guerra. Una herencia, un legado, ya llegaremos a eso. Ahora acompáñenme, si son tan amables, al balneario de mi primera infancia. Van a asistir al despegue, a la primera manifestación del virus de la escritura. Yo debo tener cuatro o cinco años. Voy a presentarles a mis hadas madrinas, las hermanas Rigolfas, Rita y Pepita. Rita era morena, vivaz, risueña de ojos azules y tendría entonces unos quince años. Yo estoy leyendo bajo los arcos de la primera galería, tumbado en la mesa del ping-pong. Tengo varios libros a mi alrededor como si el mundo fuera a acabarse en la próxima media hora. No sé si ese sentimiento estaba formulado, pero leía unas líneas de un libro y tenía que correr abrir el siguiente y luego el otro. A lo mejor creía que las páginas iban a borrarse si no las atendía. A Rita le sorprendió aquel montoncito de libros. Me dijo, no es bueno leer tantos a la vez, acabarás por mezclarlo todo. Ven. Y así entré por primera vez en la casa. Fuimos a su habitación. Tenía más libros que mi madre. Yo no había visto nunca tantos libros en una casa. También me llamó muchísimo la atención una especie de estantería diminuta con unos volúmenes del tamaño de un cromo grande de 10,5 x 7,5 centímetros para ser exactos. Pero con lomo grueso. Era la singular biblioteca pulga de Ediciones Plaza, nacida a finales de los 50, imagino que destinada a un público juvenil, pero con excelente gusto. Verne, Poe, Salgari y Stevenson alternaban con Hoffman, Pushkin e incluso los tres cuentos de Flaubert. Y compruebo ahora con dignísimas traducciones. Rita volcó su colección sobre la mesa y la extendió con la palma abierta como si fueran naipes. Escoge uno, dijo, pero tendrás que venir a leerlo aquí porque de aquí no salen. Mi mano se disparó hacia el fantasma de Canterville de Oscar Wilde. En traducción de Mario La Cruz, poco podía imaginar yo cuando trabajé a sus órdenes a comienzos de los 80 que aquel espléndido editor taciturno y silencioso era el responsable de la versión castellana de uno de los libros más importantes de mi vida, el que me llevó a querer ser escritor a intentar por primera vez la escritura. Lo que me atrajo instantáneamente del fantasma de Canterville fue por descontado su título, pero sobre todo la cubierta. Un castillo inglés rodeado de niebla casi de juguete en comparación con el descomunal espectro que asomaba tras las torres cónicas envuelto en un sudario para mirarme con sus ojos rojo sangre hincados en una calavera de la que caían desflecados mechones blancos. Imposible medir la duración de aquel arrebato del que me sacaron las notas del piano afelpado y lejanísimo que había escuchado la tarde de nuestra llegada. Toca bien, ¿verdad? Dijo Rita con orgullo de hermana menor. ¿Te gustaría verla tocar? Claro. Espera. Se fue y volvió a cabo un momento. Me tomó de la mano que ya estaba siguiendo con el dedo y mantado a la página el primer párrafo del cuento de Wilde. Cuando el señor Hiram B. Otis compró Canterville todos dijeron que cometía una gran estupidez porque no cabía duda de que el castillo estaba embrujado. Caminamos hasta la sala del fondo de planta circular con cuatro balcones. Contuve la respiración extasiado y entré como en un templo. Perdón. Tras las persianas bajadas que extendían una fresca sombra había un vaivén azul de glicinas. Flotaba allí un olor a perfume antiguo de jazmín y sándalo que tardaría décadas en volver a percibir en un brustazo absoluto y envolvente y a manzanas al horno enfriadas y espolvoreadas con una pizca de canela. En la mesa había dos fruteros de cristal tallado uno con nueces y almendras y otro con las primeras uvas moscatel de la temporada. Sofás y sillones tapizados con flores de colores pálidos cuadros alfombras y todavía más libros que la habitación de Rita del suelo al techo encerrados en muebles con puertas de cristal como joyas o especies protegidas. Y a un lado un piano negro esbelto y brillante. No consigo recordar el rostro de Pepita Rigolfas solo su sonrisa vuelta hacia nosotros como si flotara en el aire una sonrisa afable un tanto melancólica una sonrisa parecida a la de mi abuela. Tenía entonces dieciocho o diecinueve años y era una pianista excepcional que se había revelado muy pronto. A los once ya daba conciertos e incluso había aparecido en televisión en los estudios de Miramar de Barcelona lo que entonces equivalía a la consagración absoluta. Leí el fantasma de Canterville en uno de los enormes sillones las patitas no me llegaban al suelo de aquella sala guardando un silencio cartujano mientras ella tocaba lo que a mí me parecía una única música un continuo de notas con distintos ritmos y distintos pasajes pero que tenían nombres diferentes nombres que se sucedían en lo alto de las partituras Montpou Schumann Scarlatti así como el único tema que se grabó en mi memoria porque su melodía en alegreto tenía personaje y parecía revolotear esparciendo un polvillo dorado por la habitación era la campanela de Liszt. Una tarde de repente me encontré escribiendo no allí ni en la mesa de ping-pong me alejé bohardilla bosque como si comenzara un diario secreto o la carta un gran amor el bolígrafo se deslizaba sobre el papel los dedos apiñados muy cerca de la punta escribes como un niño señaló un amigo hace poco observando mi mano y es verdad escribía y escribo sujetando el bolígrafo como si las palabras fueran a escaparse en el trasvase y al mismo tiempo muevo la punta con mucha rapidez casi sin tocar la hoja como pinceladas que llegan al dictado después de muchas horas de darles vueltas cuando levanté la cabeza había escrito un montón de páginas por ambos lados con grandes márgenes que me quedé mirando como se contempla un zurullo majestuoso y esto de donde ha salido era en mi muy vago recuerdo el barbuceante apresurado apasionado intento de fijar el arrebato me contaba la aventura del fantasma en primera persona como si lo hubiera vivido y en cierto modo así era y se la contaba a un lector hipotético y próximo y a mitad del relato la historia se bifurcaba se abría se iba hacia otro lado no sabría decir muy bien hacia donde mezclada con imágenes del balneario y peripecias que no estaban en el libro nada nuevo todos los niños han jugado así y han contado así desde que el mundo es mundo lo verdaderamente extraño y sigue siéndolo es que nunca hasta entonces había sentido la necesidad de jugar por escrito puede que la simiente del impulso fuera un intento de emulación no tanto de la escritura sino del objeto hacer un libro tener un libro también puede ser que piense eso porque no puedo desligar aquel primer escrito de su destino final que fue realmente convertirse casi de modo inmediato en libro no sé como aquel amasijo de letras fue a parar a manos del señor Vaz el señor Vaz era impresor se lo enseñó mi madre me pidió verlo él se lo mostré yo las tres opciones son posibles el caso es que el maravilloso señor Vaz que tenía una imprenta en igualada se convirtió en mi primer editor te gustaría que hiciéramos un libro le miré entre ávido y receloso y eso como se hace en mi trabajo no me lo podía creer pero vaya si lo hizo gratis et amore se llevó las hojas y a la semana o así las trajo encuadernadas por qué no recuerdo aquellos días la indiscutible excitación entre la promesa y su cumplimiento debí contárselo a todo el mundo mi libro mi libro mi libro y contar horas y minutos quizá todo eso se ha borrado porque el libro bajo la voz y aparto la mirada para decirlo desapareció en combate que lo perdí hablando en plata en esos casos suele decirse en una mudanza los escritores parece que pierden cartas importantísimas y primeros manuscritos y bibliotecas enteras en una mudanza queda elegantísimo decir eso no yo no he perdido nunca nada en ninguna mudanza basta ya de mancillar el honor del noble gremio de los transportistas o recaderos que se decía entonces digámoslo claro perdí mi primer libro o librito por gilipollas tardé en perderlo dicho sea mi descargo como es obvio fue uno de mis juguetes favoritos igual los sobe tanto lo apreté tanto que acabó volatilizándose dormía con él bajo la almohada de eso me acuerdo y lo llevaba a todas partes lo perdería en el colegio más que posible fijo que me lo quitaron hartos de mí en fin lo he perdido perdido por eso ahora he de hacer un esfuerzo porque miro y no lo veo ¿qué veo? veo la mano de mi abuela pasando las páginas y lo bien cortadas que estaban veo su mano separándolas y el muñón del brazo derecho sujetando la tapa no recuerdo las tapas recuerdo mi orgullo y mi extrañeza recuerdo las radiantes sonrisas de las hermanas río Olfas recuerdo que no volví a ver al señor Bass los Bass se esfumaron al final de aquel verano quizá pienso ahora muy vanidosamente o muy literariamente porque él ya había cumplido su misión remachar la inoculación del virus recuerdo que volví muchas tardes a la habitación de Rita y luego a la sala de su hermana y que siguió la música de piano y siguieron los libros hubo muchos otros libros maravillosos misterio en la feria misterio en la villa de los acebos Guillermo y el cerdo premiado el escalabajo de oro este también en la biblioteca pulga pero ninguno como el fantasma de Canterville recuerdo que sentí que aquel verano iba a ser inmortal inderrocable aquel verano me convertí en el que cuenta cuentos como me llamaban los indios navajos los indios navajos eran los otros niños yo era un rostro pálido no acabé en la hoguera o en el potro de tortura porque contaba cuentos bastante bien de cualquier cosa hacía un cuento demasiados cuentos decían mis mayores demasiados libros le va a estallar la cabeza demasiados cuentos demasiados libros demasiados tebeos demasiadas películas demasiados juegos demasiado de todo demasiada belleza y demasiado miedo aquel invierno descubrí la poesía de nuevo a caballo entre la fascinación y el terror la descubrí literalmente mi abuelo había escondido detrás de la estantería un desportillado romancero gitano en edición del Frente Popular 1937 cinco céntimos dos miedos por el mismo precio el de mi abuelo ocultando el libro prohibido y el del crío que se subía un taburete y lo escondía también bajo la camisa o niki y en el lavabo abría aquellas páginas que casi se deshacían entre las manos miedo bajo la débil bombilla iluminando las frutas alienígenas que devoré sin comprender envenenándome con su zumo como sólo pueda hacerle un niño como si las estuviera soñando como si Lorca me enviara su sueño desde el fondo del barranco ajo de agónica plata la rosa azul de tu vientre aquellas frases me acompañan como ejaculatorias obsesivas o conjuros que crean el miedo y lo alivian llaves de doble vuelta mientras camino por el pasillo que lleva del mundo azul y blanco de las monjas al universo oscuro y sangrante de los curas del imperio de la virgen al reino del crucificado Lorca lo contagia todo cubre el mundo como una alfombra infectada interior noche o casi noche los colegiales estudian monotonía de lluvia tras los cristales etcétera dictado rompo a llorar como un sauce ¿qué digo un sauce? una bañera desaguándose el ebro desbordado las cataratas del niágara ante la frase de entre las aves zancudas descuellan los flamencos y grito ¿por qué los matan? ¿por qué los matan? porque veo una marisma hirviente de sangre botas que avanzan tronchando cañas y aves a machetazos en un escándalo de plumas rosadas y chillidos inocentes cuando me calmo el benévolo profesor me explica la diferencia entre descollar y romper el cuello pocos meses más tarde seré yo quien le vea llorar fue el primer hombre al que vi llorar en mi vida y el primer muerto real fue su hijo un bebé recién nacido aquel hombre se llamaba Rosendo Bugh y era un santo varón un santo laico he conocido muchos santos laicos en mi vida había llegado de Ávila creo parecía un campesino de novela de Delibes enjuto mal vestido castellanísimo y vivía como un campesino con un sueldo de mierda de nuevo en aquel lugar llamado Las Afueras donde por no haber no había ni asfalto el territorio para mí de la muerte y la desolación para mí y supongo que para los 30 inocentes que allí fuimos enviados en doble hilera a darle el pésame los curas eran auténticos profesionales a la hora de programar excursiones recreativas atardecía cuando llegamos ese territorio siempre tendrá para mí la misma luz violácea y temblorosa de farolas a punto de encenderse y aceras altas y un cauce de tierra rojiza y casas pequeñas y tristes y en una de ellas la más pequeña y más triste una habitación sin apenas muebles donde llora a gritos salvajes un hombre humilde junto a una cajita blanca ahora de repente tengo 15 años me palpo los huevos y me cuento los dientes he sobrevivido no me van mal las cosas soy un desastre matemático un desastre deportivo y aunque mi inteligencia emocional tampoco parece muy desarrollada me muevo como pez en el agua en todo aquello que tenga una forma narrativa es decir cualquier cosa con una historia dentro o debajo monto obritas de teatro escribo y vendo una revista escolar y soy el campeón de las redacciones que intercambio astutamente por la solución de problemas de matemáticas o de física y química para ello recurro a la imaginación o a la memoria y quien dice memoria dice plagio o versión si la redacción de la semana ha de versar sobre las vacas imagino 5 o 10 posibles historias con vaca y las despacho a gran velocidad con destino a los expertos matemáticos o físico-químicos menos dotados para el noble arte de la escritura soy una factoría de historias si la imaginación no me da para 10 vacas intento recordar localizar y reescribir relatos ajenos con vaca relatos se entiende no muy conocidos por ejemplo adiós cordera no colaba en su defecto procuraba buscar historias en las que pudiera insertar vacas los señores o Henry y Saki me ayudan mucho plagio como un bellaco intertextualidad creo que le llaman ahora ese es mi traje mi moneda y para decirlo a la manera de los expertos mi identidad también envío cuentos a todos los concursos imaginables a través de la estafeta literaria hasta que un día de golpe me cae un premio un señor premio tropecientas mil pesetas de la época el cuento es una pequeña impostura una mala imitación de Cortázar con algún destello de talento personal pero soy un monstruito adolescente una criatura galardonable por su rareza me cubren de elogios y me entregan el cheque en la cima del mundo la terraza Martini uno de los primeros rascacielos de Barcelona en la cima del mundo está faltaría más el mismísimo Dios Padre el viejo Lara el todopoderoso editor Jehová habla con acento andaluz me pone la mano en el hombro y me dice que soy una gran promesa y como el Dios de mi tribu pide un libro el libro por aquel entonces yo había escrito ya una barbaridad dos libros de cuentos que sumaban alrededor de 500 páginas pero Jehová quiere una novela y no puedo defraudarle no puedo defraudarle a Jehová ni a Abraham ni a Sara a mi madre ni a mi hermana Rebeca ni a la abuela Raquel ni a las doce tribus mis profesores que tanto han velado por mí mis queridos compañeros que tanto me admiran el público en general que espera ansioso ni desde luego a mí mismo la culpa bien entendida empieza por ahí lo dice el Talmud pero en mi curso maldito sea Belzebú vuelve a ver matemáticas he elegido letras que si no pero me han tangado algún cabrón ha metido otra vez matemáticas en el plan de estudios solo para arruinarme la vida matemáticas modernas dicen pero para mí son tan incomprensibles como las antiguas retumba sobre mi testa la ominosa divisa familiar si algo puede ir mal irá peor corolario y si bien va Jehová te castigará es un pareado muy fácil de recordar estoy desesperado no aprobaré es imposible la noche más larga eterna no es me susurra mi tío Bertl providenciales palabras una tarde con los exámenes en puertas me encuentro con dos amigos de clase Esaú y Malaquías el Tullidito están exultantes ya hemos aprobado matemáticas me dice Malaquías a ver espera un momento pero como habéis aprobado si Sánchez Pastor aún no ha puesto examen me lo cuentan han juntado sus ahorros han ido a mantequerías leonesas han comprado un jamón venciendo su atávica repugnancia y se lo han llevado al profe en la mejor tradición de la casa de la Troya Sánchez Pastor que es un goi y un crápula y una bellísima persona se ha echado a reír se ha quedado el jamón nada kosher y les ha aprobado cabilo obviamente no puedo presentarme con otro jamón resultaría mimético he de ofrecer otra cosa ya está ya lo tengo me persono en el domicilio de Sánchez Pastor con mi flamante uniforme de escritor joven llevo gafas mis primeras gafas me moría de ganas de llevar gafas de ser mayor de escapar de mi edad y de todo lo que me rodeaba la literatura fue un buen sistema pero las gafas muy serias de montura negra como las que ahora vuelven a estar de moda también ayudaron lo ideal hubiera sido complementarlas con una buena barba pero no hubo suerte tuve que esperar así que me ajusto las gafas carraspeo me acaricio la barba invisible y le digo a Sánchez Pastor con una imitación bastante buena de la voz campanuda del viejo Abraham que tengo una oferta de Jehová para escribir una novela pero si me suspende claro no podré escribirla le ofrezco entonces un trato que no puede permitirse rechazar él me aprueba y yo le dedico la novela a don Joaquín Sánchez Pastor gentil entre los gentiles sin la ayuda del cual etcétera pienso que me va a echar a cintarazos pero cuela el libro es mi jamón en el verano del 73 mientras el planeta vive los albores de una gran crisis energética y el comando Madrid orada el túnel que acabará con Carrero yo me encierro en otro a escribir mi libro no salgo no voy a la playa apenas piso el mundo exterior escribo desde la mañana hasta la noche y por la noche me despierto para seguir escribiendo mentiría si digo que tengo la menor idea de lo que estoy haciendo el manuscrito crece y crece una historia se encadena con otra hasta que me pierdo en el bosque y se me apaga la linterna estoy en el vacío un vacío desbordado de palabras no puedo contener aquello no puedo abarcarlo es más fuerte que yo corrijo es más intenso que yo ese vacío ofrece instantáneos réditos claro que con el tiempo construyo otra explicación según esa explicación me vengo abajo vencido por la maldita entropía la entropía dicen los expertos es un desorden del sistema una materia que excede su forma estupenda definición pero detrás de la entropía está el intenso y confortable vacío los elementos o alimentos de la entropía crecen hasta anularse mutuamente mucho de mucho equivale a nada no estás solo en el vacío te acompaña la culpa que genera obsesiones muy entretenidas y desde luego muy intensas has decepcionado a Jehová has decepcionado a todo el mundo incluido al bueno de Sánchez Pastor que se va al otro barrio sin su dedicatoria derrota perdida culpa un cóctel perfecto parece pues que es mucho más interesante fracasar no hay novela pero te conviertes en un personaje de novela no hay novela sino ausencia de novela es decir un deseo torturante electricizante inalcanzable al fin de nuevo un absoluto un absoluto de mierda pero es que parece que así han de ser todos los absolutos o no funcionarían yo me hundo primera crisis irreseñable aunque no del todo no del todo alabado sea nuestro señor Jehová sea por siempre alabado pasan unos meses me lo echo a la espalda y vuelvo a escribir la espalda es joven pero naturalmente se resiente aguanta ese peso hasta que comienza a dar gritos sobre todo en sueños y a decir que le duele que pare ya hombre como no le hago demasiado caso va acumulando suma la plusvalía y repite el patrón de ese miedo a lo inabarcable en casi todos los libros largos que vendrán miedo a no poder o no saber seguir atasco cruce de cables asfixia no seré capaz no va alguna mierda rabia rabia infinita miedo me voy a parar me estoy parando porque lo habré dicho me paro estoy perdido en mitad de ninguna parte angustia angustia el vacío me traga me hundo ploz pienso de nuevo que todo ha terminado que abandono que no escribiré más después de ese primer libro desapareció en combate con la entropía llegaron veintipico más hasta hoy Jehová sea por siempre alabado luego si les apetece hablaremos de alguno de ellos espero que me sepa las preguntas ahora hablemos de artículos César González Ruano se estaba muriendo en el hospital y escribía su artículo para la mañana siguiente seguía uncido a su artículo porque quizá era su manera de fijarse a la mañana y a la vida entre una monja y le quiso quitar el papel y la pluma y César dijo hermana usted no entiende que yo soy escritor como usted es monja decía Umbral en un ser de lejanías lo malo del articulismo es que nos roba el presente el articulismo supone sacrificar la verdad a la actualidad categórica afirmación suerte que luego matizaba muy a lo Rilke entiendo por verdad la constatación gustosa del presente el tiempo sin fisuras el campo sin puertas la afluencia natural de la vida creo que entiendo lo que quería decir es imprescindible el articulismo que camina pegado a lo inmediato pero a mí siempre me ha gustado más y así se va intentando el articulismo que te cambia el paso que propone otro ritmo que tiene una parte de dietario y otra de crónica que parece estar pensándose a medida que se hace tensado entre el escepticismo y el entusiasmo un articulismo que ilumine algo que desconocíamos un perfil un suceso una obra un estado del alma que adopte formas y tonos diversos que desvele las pasiones y contradicciones de quien lo escribe que sea cada semana distinto pero siempre igual a su autor que ofrezca un reposo un freno ante los avances y batacazos y aluviones de la actualidad que intente inventar en definitiva un espacio íntimo confidencial también lo dijo Umbral en pleno imperio de la información sigue funcionando como una confidencia el tú a tú entre el columnista y el lector yo me formé como lector y futuro escritor de artículos en el Teleexpress el mejor diario en la Barcelona de los 60-70 el más sorprendente el más por así decirlo con un cliché muy de la época europeo en el Teleexpress yo leía siempre dos secciones que eran las dos maneras de entender el género de la alfiler al elefante de Manolo Bajo Montalbán y el día de siempre de Joan de Sagarra yo era un chaval y al principio no entendía la mitad de lo que me contaban pero los maestrados suelen actuar por goteo de Montalbán fui aprendiendo a descifrar lo esencial de una información que no es tarea fácil de Sagarra lo que trataré de contar ahora el primer artículo de Sagarra que cayó en mis manos se llamaba Anteayer y lo que me fascinó fue que no trataba sobre nada en concreto no daba o comentaba una noticia ni expresaba una opinión sino que se acercaba considerablemente veo ahora al espíritu del flaneo del paseante retratado por Baudelaire en Esplint de París era un artículo lleno de soledad y deriva un artículo nocturno que atrapaba muy bien el aire concéntrico y lluvioso de muchas noches de la Barcelona de finales de los 60 el anverso de la Barcelona oficial por así decirlo Anteayer retrataba un paisaje y un fragmento del alma de un personaje la del propio columnista comenzaba así Anteayer por la noche me llegué al pub siempre voy al pub de Tusset con la remota esperanza de encontrarme con Lady Brett Ashley y claro está jamás la encuentro Lady Brett Ashley es el personaje de una novela de Hemingway y los personajes de las novelas de Hemingway como el ángel del apocalipsis no suelen ir al pub a tomar una copa ese comienzo me atrapó como pocos pero lo que realmente me sacudió fue a la mitad la siguiente frase ha ganado el Barça Montal se fumará un habano pero Yuki no recibirá jamás los cien mil cigarrillos rubios que una navidad le prometiera a su marido el poeta Robert de Noz muerto hace veinticinco años en el campo de exterminio de Teresén aquella era una frase absolutamente anómala no sólo políticamente en el articulismo de la época no sólo abría una ventana sobre el paisaje espiritual de su autor cosa indispensable a la hora de tramar complicidades sino también hacia una posible manera de escribir de imaginar aquel giro aquel vuelo inesperado de Montal a Teresén como un tucán de pico amarillo saltando sobre tu hombro yo nunca había leído nada así en un periódico aquella frase y aquel artículo que acababa diciendo sigue lloviendo y el viento parece crecer con la misma voz de sus hermanos Jaime Gil en Noche Triste de Octubre y Feste en Noche de Reyes fueron para mí una influencia capital de valor incalculable yo creo que los mejores artículos como las mejores canciones provocan la sensación de que se han hecho exclusivamente para ti que hay un alma gemela más mayor o más joven eso da lo mismo vagando por la ciudad nocturna y desvelada y que escribe como canta para ti solo para ti y hablemos un poco para acabar sobre la crítica otro de mis quehaceres y otra de mis pasiones para explicar por qué me dedico a algo tan poco frecuente como la crítica teatral he de remontarme cuarenta y muchos años atrás que se dice pronto en esa época hacia los doce o trece años comencé a escribir críticas para periódicos imaginarios corrijo los periódicos existían el crítico imaginario era yo salía de ver una función que me había entusiasmado o indignado y necesitaba contármelo y contarlo a toda prisa para que no se evaporase para fijarlo como si el periódico estuviera a punto de cerrar la edición muy normal no era la cosa pero es que yo casi aprendí a leer con las carteleras de los diarios las de los teatros y las de los cines la pasión por el teatro me la contagió mi padre cada vez que volvía de Madrid me contaba las funciones que había visto yo imaginaba Madrid como si fuera Broadway como una gran calle que era la gran vía con marquesinas iluminadas enjambres de bombillas y carteles enormes y veía las colas de gente al anochecer siempre con sombrero muchísima gente feliz a punto de entrar en los teatros frotándose las manos no por el frío de afuera sino por el calor de lo que les esperaba dentro el amor por la narración por la novela el cine y el teatro me viene de mis padres mi madre mi padre me contaba novelas y películas y mi padre me contaba funciones y las contaba muy bien la primera función que me contó mi padre fue Rebeca en el montaje de Enrique Rambal eso fue el germen muchísimos años después de una de mis novelas Comedia con fantasmas Rambal era un mago un loco extraordinario un genio del espectáculo no es extraño que fascinara a Orson Welles porque eran de la misma especie Rambal se había especializado en funciones imposibles Covadis 20.000 leguas de viaje submarino sin novedad en el frente y recorría España y luego Sudamérica con un tren privado en el que llevaba sus inmensos decorados y su caja mágica de efectos especiales cuando en 1941 se estrenó Rebeca la película de Hitchcock Rambal corrió a adaptarla al teatro y él anunció como hacía siempre con la frase lo que usted nunca verá en el cine y tenía razón inventó por ejemplo la escena del hallazgo del cadáver de Rebeca el decorado de esa escena me contaba mi padre era un corte longitudinal del mar como si fuera un acuario con gasas ondulantes y pulpos y peces de tela a media altura en el fondo había un barco hundido entraba un buzo por un lateral del escenario moviéndose como a cámara lenta porque estaba bajo el agua y comenzaba a dar golpes de hacha en la madera podrida del barco hasta que encontraba un esqueleto los restos de Rebeca luego y eso todavía era mejor tomaba el esqueleto en sus brazos y comenzaba a subir y subir hasta la superficie que era lo más alto de los telares y desaparecía por arriba pura magia cuando leí la novela de Daphne du Morier pensé que era una porquería porque no estaba esa escena y tampoco estaba en la película no recuerdo mi primera función real porque en mi memoria fueron una sucesión una cadena lo que perdura es el mismo sentimiento de maravilla impregnándolas todas las vi a los 8 o 9 años en el Orfeo Gracien que tenía una de las mejores compañías de aficionados de Barcelona hasta el punto de que durante varias temporadas se permitieron contratar como primera actriz a Nuria Espert que venía del Romea no tuve la suerte de verla entonces porque esto fue a mediados de los 50 pero cuando la Espert se fue ellos siguieron calcando el repertorio que era el del María Guerrero la herida del tiempo la plaza de Berkeley esquina peligrosa que alternaban con funciones de zarzuela recuerdo mi primera impresión del escenario la sorpresa el resplandor de la luz y una oscura sensación que entonces no acertaba precisar y que hoy definiría como irrealidad nítida con la mezcla de inquietud y deslumbramiento de los sueños bien perfilados no es extraño que quisiera pasar al otro lado para descubrir si aquellas marionetas humanas tenían hilos y quien los movía di una lata enorme por lo visto para que me dejaran estar entre cajas con los tramoyistas y los actores allí olfateé por primera vez el olor del teatro que era un olor a polvo a madera a filtros de gelatina recalentados por los focos y sobre todo asistí domingo a domingo al momento supremo de la transubstanciación a mí me pasmaba ver aquellos actores que no eran actores sino personas corrientes la señora que hacía calceta el señor que escuchaba carrusel deportivo con un auricular esperando que les llamase en la escena y de repente se encendía una bombilla roja o el regidor les hacía un gesto y se levantaban y en un instante pasaban de la sombra a la luz y ante mis ojos se convertían en otros en caballeros del alto plumero en damas con miriñaque y sombrilla esa fue mi primera visión de la magia en directo tampoco recuerdo si me pregunté como hubiera sido normal por qué hacían aquello por qué habían elegido tan extraña forma de vida lo único que sé es que yo quería estar allí luego empecé a ver mucho teatro y mucho cine porque mi padre era policía y tenía entrada libre me llevaba siempre y nos sentábamos en la famosa fila de autoridades que había entonces separada de las otras por una cadenita forrada de terciopelo y que casi siempre estaba vacía los acomodadores te miraban con ojos asesinos al levantar la cadenita yo era un asqueroso privilegiado pero creo que lo aproveché bastante bien mis primeras críticas eran mitad diario personal y mitad álbum de cromos supongo que serían terriblemente pomposas servidumbre de la edad y de la época pero también debían ser muy encendidas porque mis críticos favoritos eran los entusiastas los que te hacían ver la obra Jules Renard dijo una vez no hay objetividad nos basamos en nuestro gusto y nuestro humor pero añadió es imprescindible entonces que el crítico se forme el gusto y controle su humor tardé unos cuantos años en llevar a la práctica esas enseñanzas al empezar a escribir buscaba fundamentalmente atrapar como digo lo que acababa de ver dejarlo fijado por lo menos en mi memoria mezclado con eso había un impulso muy infantil pero en absoluto desdeñable el intento de desmenuzar el mecanismo del juguete de abrirle la tripa para ver cómo estaba hecho entre los 17 y los 20 empecé a escribir narrativa entrevistas reportajes también crítica de cine y de música pero mi primera crítica de teatro no vio la luz hasta el año 78 o 79 en la revista Ajo Blanco era diría yo porque no lo conservo un artículo bastante largo donde enlazaba diversas reseñas de la segunda o tercera temporada del Iguiura que se había convertido en el teatro barcelonés por antonomasia en esos primeros textos suele salir lo mejor y lo peor de ti mismo brota la pasión la generosidad y el afán de comunicar pero también el dogmatismo la prepotencia la ignorancia autosatisfecha todos los vicios de la crítica joven culminados por el deseo tan conmovedor como irritante de que se fijen en uno y junto a un talento incipiente emergen las habituales carencias falta de conocimientos teatrales y falta de conocimiento humano de la naturaleza del corazón humano para ser más exacto a esa edad yo tenía un cierto conocimiento del teatro español pero había visto muy poco del que se hacía afuera en cuanto al corazón me temo que era un considerable analfabeto cientos de libros leídos poca vida vivida Martín Amis dijo con muchísima razón que la juventud es un tiempo de constante impostura uno finge entenderlo todo y en realidad comprende muy pocas cosas y con esto creo que podemos acabar porque veo que son las ocho de la tarde si les parece a ustedes muchas gracias por su atención si alguien como decía antes quiere hacerme alguna pregunta y me la sé con mucho gusto se la contesto buena parte de la crítica habla en estos tiempos de que no te acabo de oír bien buena parte de la crítica habla en estos tiempos de que la ficción está en crisis y fija su la ficción está en crisis la ficción está en crisis y fija su foco lo vemos a menudo en libros que están escritos en forma de diarios o dietarios a los que me consta por la lectura de algunos de sus artículos como los de Trapiello Vidal Foll Uriarte que les presta atención Uriarte es mi último gran descubrimiento pero a mí una cosa que me parece fascinante de su literatura es que apoyándose en muchos recuerdos personales más explícitamente si cabe en el último libro pero en los anteriores hay escenas que incluso el lector que haya leído el último libro puede descifrar de dónde sale esa abuela o esa tía que conocíamos de anteriores obras sin embargo digo cuando sus textos son más explícitamente autobiográficos se alejan a mi entender de ese otro tipo de escritor porque él les insufla una dosis tan elevada de ficción a mi entender que crecen y son importantes más por lo que tienen de ficción que por lo que tienen de crónica de una realidad en esta misma estupenda conferencia que nos ha brindado esta tarde cualquier lector suyo ha podido volver a escuchar historias que ya le habíamos leído en algunos pasajes de sus libros y sin embargo las ha vuelto a contar de una forma diferente y no menos fascinante y entonces todo esto me lleva a pensar si no es si una forma si aceptamos que es verdad que la ficción está en crisis y una forma que yo no lo creo pero bueno si una forma de seguir alimentando la ficción es conferir a la realidad mucha más ficción aún de la que de la que de por sí según como la miremos posee si gracias de entrada yo no no tengo esa sensación de que la ficción está en crisis lo que pasa es que el término ficción parece que con nota algo peyorativo siempre inconscientemente a mí me gusta más hablar de historias que de ficción porque ficción parece lo falso parece lo que no es verídico lo que es inventado no sé yo por lo menos tengo un poco esa sensación y yo creo que la impresión que tengo por lo que leo y por lo que veo hay un gran apetito de ficción si nos pusiéramos un poco sociológicos se podría decir que en épocas de crisis por un lado es obvio que necesitamos que los relatos nos cuenten lo que está sucediendo aunque siempre igual es demasiado pronto los relatos periodistas una cosa es la información y otra cosa quizás son los relatos quizás parece que hace falta un cierto tiempo prudencial para contar lo que hemos vivido pero que por otro lado la necesidad de historias es muy grande yo lo veo en el teatro lo veo en los libros y lo veo también mucho en las grandes series de televisión que se están viendo generalmente televisión anglosajona televisión inglesa americana o incluso francesa aquí cuesta un poco más por las razones que sea veo que hay una gran avidez de que nos cuenten historias quizás para olvidarnos de este presente tan agobiante que estamos viviendo ahora esa es la sensación que yo tengo un poco no sé si con esto contesto la pregunta antes decía en el comienzo de este texto que yo creo que cuando se aborda lo memorialístico tienes que tienes que ofrecerle historias al lector tienes que intentar huir porque si no queda en la mera anécdota tienes que intentar cogerlo y esto vale para cualquier forma narrativa pienso yo tanto en cine como tienes que coger los detalles significativos para que esa especie de carbón vuelva a tener un poco de la luz y del calor que tuvo una vez eso es lo que yo pienso que esa es una de las tareas del arte no hacer que de nuevo como era aquella frase que citaba Gabriel Infante de Luis Carlos intentar imaginar la luz de una vela cuando esta se ha apagado o más que imaginarla o sea hacer que el lector realmente vea de nuevo esa luz y a ser posible dicho así es una cosa abstracta pero necesitamos inmediatamente una historia necesitamos que un pirata entre en la cabaña con la ¿cómo he hecho esto? Exacto que entre en la cabaña y entonces se cargue lleva el quinqué pero en un movimiento torpe sopla el viento se abre una ventana de golpe entonces cae el quinqué y él allí es donde ve el tesoro pues si lo empiezas a contar así ves la luz del quinqué con mucha más claridad que si lo dices literalmente en fin concluyendo que yo creo que sí que hay una hay una necesidad de relatos más vieja que el mundo pero yo creo que ahora vuelve más otra cosa es lo que digan las editoriales que están más perdidas que el tato porque por lo que veo las editoriales un poco el mundo de de la empresa audiovisual pero esto es otra cosa que están un poco con lo que funcionó el año pasado ¿sabes? cuál fue el gran éxito del año pasado para intentar repetirlo y claro no siempre funciona eso las 50 sombras de Grey no son 60 sombras de Grey más cosas estoy estoy lanzado hoy para una vez que salgo ahora igual es que ha sido largo y a estos señores querrán acostarse sí vamos a ver evidentemente la ficción siempre y en época la ficción siempre existirá y en época de crisis tendrá una función más balsámica aún ¿no? ha citado las series de televisión y las cita continuamente en sus artículos como como uno de los lenitivos que tenemos para sobrellevar nuestros días ¿no? en esta en esta coyuntura ¿no? en muchas de esas series y eso ha aparecido también de Refilón en su en su charla se ve demasiado la arquitectura ¿no? eso que decía que cuando era cuando era más joven quería saber cómo funcionaba ese juguete y hay veces que quizá porque el éxito del público avala una serie y se estira innecesariamente uno empieza a ver demasiada tramoya allí demasiadas tripas de cómo se ha construido se ha construido no es mi caso por lo general yo me quedo así sí pero la clave o sea yo a lo que me refería no es a que he dicho antes que sí que hay sectores importantes a bien entender de la crítica que sí que ponen en entredicho la ficción o los relatos de historias porque también se avala hoy una especie de mirada ombliguista de gente que cuenta su pequeña vida o su gran vida la mayoría de las veces son pequeñas vidas las que cuentan ¿no? y entonces a las estanterías llegan muchos libros de memorias muy chatas muy chatas que les falta eso que en cambio yo decía que sí lo hay en sus libros por ejemplo yo conozco mucha gente que recuerda muy bien toda su vida su infancia ¿no? en su último libro hay un personaje magnífico que es el personaje de su hermana que pareciera que ella sí está más en posesión de los datos de cómo fueron las cosas de los datos reales y objetivos que usted mismo ¿no? pero bueno bueno era un poco una figura retórica tengo que decirlo cabe deducir que bueno en cambio o no lo sé no tiene esa capacidad de llenar esos recuerdos de asir esos olores esos fragmentos de su memoria con más historias y más historias ¿no? que se van desplegando no sé hombre yo creo que como en todo hay que hay que rastrear evidentemente pues hay muchas memorias que tienen un interés limitado habría que preguntarse también yo esto me lo preguntaba el otro día si la afición por las memorias y por los dietarios va unido a una cierta edad porque yo me he ido encontrando gente de mi quinta que y ahí eso igual enlazaría con la primera pregunta que hacías que había podríamos llamarle yo no lo siento eso o no lo siento tan intensamente como esta gente que me dice yo es que ya no leo novelas en cambio me gusta mucho más leer memorias o leer ensayos o leer dietarios yo la verdad es que sigo comiendo de todo pero sí que es cierto que en mi menú las memorias han entrado un poco tardíamente entonces ahí podría ser una cosa quizá no dire generacional sino de de edad de cuando rebasas los 50 esa especie de interés por el podría tener sentido incluso que las memorias quitando casos aislados pienso yo se escriben en la franja de los 50 supongo que hay un miedo de decir bueno de momento ahora que me acuerdo o sea porque igual dentro de poco esto ya se va se va a desvanecer pero sí que hay lógicamente siempre dicen no no hay nostalgia nos ha jodido claro que hay nostalgia hay nostalgia de que entonces eras más joven punto pelota ya puedes haber vivido en el franquismo puedes haber vivido en el imperio austrohúngaro o sea eras joven en ese tiempo y entonces ahí hay un resentimiento biológico considerable que creo que es en parte la espoleta de lo memorístico ahora sigue la duda esa de si yo puedo hablar de la gente con la que me trato que es decir yo observo más o menos esto en amigos que me dicen amigos ya digo de mi quinta pues yo ahora no leo tantas novelas ahora leo más esto ahora si esto es general o no pues como los apagones pues no no lo sé yo creo de todos modos que ahora es difícil a mí a mí por lo menos me resulta dificilísimo señalar tendencias porque cambian a la velocidad del rayo y porque es muy difícil insisto para mí esto en prensa siempre te están diciendo ahora hay una tendencia y bueno veremos lo que dura veremos primero si está la tendencia y veremos lo que dura esto porque muchas veces es para enjaretar ahí un titular o un texto para que al día siguiente está envolviendo pescado como decía mi padre y es complicado porque es una hay una esto es una trivialidad lo que voy a decir pero es cierto o sea la sobredosis de géneros de tendencias de cosas es abrumadora o sea que es probable que bueno que haya que en un determinado sector haya ese descrédito de la ficción a lo mejor son cuadros críticos los que dicen esto no lo sé tendríamos que investigarlo muy bien señoras y señores gracias por su asistencia y por su atención gracias